Mateo Niro, con nosotros. ¿Dónde naciste, Mateo? Yo nací en San Martín, ahí en el conurbano bonaerense, en una clínica, justamente en Villa Ballester. En realidad, en San Martín, que para el que no lo conoce, está pegado, es uno de los partidos más populosos del conurbano, pegado a Capital, en sus distintas localidades o barrios. Yo viví toda mi infancia y adolescencia en Villa Maipú, que es un barrio de fábricas, que, bueno, conviví con esos vecinos, con esa historia, y me siento, también, otro decía que uno es de donde hizo la secundaria, yo me siento de San Martín. Ah, mirá, hiciste la secundaria en San Martín. Exacto. ¿Y tus papás a qué se dedicaban? Mi papá era mecánico en San Martín. ¿Mecánico de autos? Mecánico de autos, sí, mecánico de autos, y mi mamá era ama de casa. Ella había trabajado, los dos son italianos, también están en Tandil. ¿Están en Tandil, tú dices, también? Sí, sí, sí. Trato de, es mi trabajo, digamos, y que es en la medida de las posibilidades de ellos, y en la medida de las posibilidades de sus ocupaciones, y qué sé yo, si me puede acompañar, es una manera también de disfrutar en el momento que no estoy trabajando. Y además de disfrutar esta ciudad preciosa. Nosotros veníamos a Tandil de vacaciones, antes de que tenga este trabajo que me da excusas muy lindas para venir, veníamos de vacaciones, venimos varias veces en familia. Somos una familia italiana, digamos, por lo cual esa idea de familia grande está asignada. Entonces mi papá era mecánico, mi mamá madre más casi. ¿En qué época vienen? ¿De Italia? Los dos vienen en el periodo de posguerra, en la segunda posguerra. ¿Ya juntos? No, 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 muy chiquitos. Mi papá tenía ocho años, mi papá es del 39, vino en el 47. ¿De qué región? Mi papá es molizano, tengo una anécdota linda de eso, porque en el pueblo que se llama Casa Calenda, en el pueblo chiquito de ahí de Molise, digamos, de la zona como si fuese a la altura de Nápoles, pero del lado del Adriático, tuve la posibilidad de ir hace unos años y con dos amigos, bueno, Facundo Manes y Gastón Manes, que es el hermano y otro inmenso amigo. Y fuimos de paseo y pasamos por ese pueblo y era la tarde y no había poca gente, qué sé yo, y le pregunté a todos si conocían a mi abuelo, que se llamaba Pascual, y uno de ellos le pregunté si conocía a mi abuelo, Pascual Niro, y después le dijo, ¿y conocés a Doménico Niro, que es mi papá, Domingo Niro? Y abrió los ojos y me dijo, ¿de qué año es tu papá? Del 39. Y me dice, yo fui hasta segundo grado con él, lo acompañé a la estación de tren cuando se iba a Buenos Aires. Pensamos que en ese momento habían pasado 60 años de ese hecho. Y muy probablemente nunca había tenido vuelta, obviamente, a la comunicación. Así que bueno, fue trascendental. Le pedí si lo podía filmar y lo filmó, le mandó un saludo a mi papá y cuando volví a Buenos Aires, de sorpresa, le dije que un amigo lo iba a saludar. Y se llama Giuseppe. Y después de un año, qué sé yo, pudimos hacer también que ese reencuentro sea posible y mi papá fue allá a ver a Giuseppe. Pará, cuando vio ese video tu papá me imaginó que realmente no lo conoció. No, no. Pero, ¿qué pasó? Y fue interesante porque cuando lo vio, lo primero que se sorprendió que hable de un niño de segundo grado y lo que estaba viendo es una persona adulta, digamos, adulta mayor, como se lo llama normalmente. Y él hablaba de segundo año y de su maestra. De hecho, lo que mi papá me contó que lo que le hizo conectar fue la maestra que era la mujer de un veterinario. Dice, y fuimos, teníamos la maestra. Y que él se acordaba de esa maestra. Y entonces dijo, enseguida le impactó. Yo no le había dicho nada previo, por lo cual es una situación. Yo me imagino, es más o menos natural, que una persona, y sobre todo cuando es niño, el tema del exilio, de hecho un exilio económico, es una cuestión trascendental, traumática, que uno debe asimilar todos los días, digamos. Entonces es una situación de impacto. Y me contó que a los varios días, en principio, insisto, cuando lo vio por primera vez quedó impactado sin mucha reacción. A los varios días me llamó por teléfono, me dijo, Mateo, ¿vos vas a venir un día a mi casa? Sí, pienso. Dice, ¿podés traer el video que me mostraste la otra vez? Y mi mamá me contó que estaban viajando en colectivo, ahí en Buenos Aires, y que medio se emocionó recordando eso. Mi papá quizás no me lo iba a decir de manera tan drástica como lo dijo mi papá, pero fue una manera de conectar con su infancia, con aquel viejo momento. Es muy fuerte porque eso lo llevó a esa vivencia de un chico que tenía que dejar el país, sus compañeros, su maestra, su pueblo. Total, y uno imagina, sobre todo en esa época, sin la comunicación tan grande que hay, tan importante que hay como hay hoy, pero además uno se va en una situación, corrido por la situación económica y el trabajo y qué sé yo, pensando que nunca más va a volver. Es decir, a veces la comparación es como si uno hoy, sos chiquito y te llevan a Marte. O sea, te vas a un lugar que no conoces, que no sabés nada de ese lugar, pensando que, insisto, nunca más vas a volver. Hoy si uno se va, muy probablemente tiene, primero tiene información de dónde va, una información bastante palpable, y después no es tan raro pensar, está bien, me voy, pruebo, vuelvo, o dentro de diez años vuelvo. Y cuando se encontró con Giuseppe allá... A veces se dio un abrazo, yo no estaba, pero sí me dieron, me contaron que se dio un abrazo como se conocían de toda la vida, y hacía 60 años o más que nunca se habían visto. Y encima en el pueblo, que es un pueblo muy lindo, muy pintoresco, digamos, para los que no estamos tan acostumbrados a esos pueblos pequeños y de montaña, pero dice que fue en el medio de la plaza, como un abrazo muy emocionante en función de todo lo que significa ese abrazo. ¡Qué lindo! ¿Y qué casualidad vos encontrarte con ese hombre? Sí, sí, de casualidad, porque encima se dio, no había mucha gente. Que acompañó a su papá al tren, ¿cuándo tenía cuánto tu papá? Mi papá tenía ocho años. ¿Ocho años? Año 47. Para venirse a la Argentina, impresionante. ¿Y vos cuántos hermanos...? Sí, me vas a decir. No, no, y mi mamá, que es siciliana, es de otra parte, es de un pueblo que se llama Valguarnera, que queda en el medio de la isla, en la región de Ena, y también está asignada. O sea, mi mamá eran, son cuatro hermanas que emigraron primero acá, siempre que con sus padres, ¿no? En ambas familias, emigraron primero a Buenos Aires y después, salvo mi mamá, todas emigraron a Estados Unidos. Mirá. Así que, digamos, tengo una, sobre todo por la familia de mi mamá, una vida muy epistolar. Por eso, una de las cosas que más me gustan en un sentido casi curioso, misterioso, es el mundo de las cartas, porque de alguna manera testimonian la vida cotidiana a partir de la escritura, que es algo que me gusta mucho. Cuando hablas de intercambio epistolar, ¿lo mantienen hoy en día? No, sí, por el teléfono, no, 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 en papel no. En papel no, no, no. Pero esas cartas de papel las debes tener guardadas. Las tengo muy guardadas. Y encima, no solo me dediqué a guardarlas de mi familia, a atesorarlas de mi familia, sino de muchas otras familias que quizás, porque no tenían tanta consideración de eso, le pedí que no las tiraran y que me las dieran. Claro, hay historias ahí. Tal historia, pero sobre todo la historia de la vida cotidiana, que es quizás lo que no cuenta tanto la gran historia. Claro. Y por otro lado, hay otra cosa muy linda, que es el punto de vista. La idea esta de focalizar en cosas que, a ver, que quizás no son del todo ciertas. Ciertas en el sentido de lo empírico, ¿no? De la realidad, pero tiene que ver con las conveniencias, tiene que ver con las emociones propias, tiene que ver con una cosa de que hablamos bastante en uno de los libros con Facundo, de los sesgos, es decir, de la manera de ver, del cristal con que se mira. Y quizás lo que tiene la carta es que evidencia de manera drástica eso, ¿no? Como son cada cerebro, me acordaba del cerebro argentino. Claro, claro. Mateo, bueno, hay mensajes, pero decime, ¿cuántos hermanos son? Cinco hermanos en total, cuatro hermanos más. Yo soy el cuarto, el anteúltimo. En el próximo bloque, ahora vamos a leer algunos mensajes, en el próximo bloque hablamos de la vocación, tu pasión por las letras y cómo llegaste a eso. ¿Qué dicen los mensajes, Ceci? Mateo Niro, qué capo, dice, vivo en Tandil hace 10 años, soy de San Martín también, José León Suárez, trabajo como radióloga feliz en Tandil. Qué lindo. Y otro mensaje dice, qué buena picada, chicos, un genio que tenemos en nuestra ciudad, dice Pablo. Es verdad, y él quiere mucho a Tandil, por eso a nosotros nos enorgullece. La picada casi le diría, no empezó todavía, ahora viene lo interesante. Hacemos la pausa y ya seguimos con Mateo Niro. Seguimos charlando con Mateo Niro aquí en la picada de los viernes. Mateo Niro, hombre de las letras, nació en San Martín, su papá mecánico, su mamá ama de casa, y cómo se despierta tu vocación por las letras. Es una historia interesante la anécdota, creo. Nosotros, yo era en la escuela en San Martín y no tenía mucha, digamos, esa afición que quizás muchos tienen de chico, de adolescente, de leer a Julio Verne, esas cosas. Un día estaba en mi casa y esto, digamos, aunque parezca medio místico, no lo es. En realidad, seguramente había un deseo latente que se cuadró con esta historia. Estaba a la tarde, golpean, tocan el timbre, golpean la puerta, en San Martín, en Villa Mepú, y era el señor de Círculo de Lectores, que no sé si se acuerdan que vendía casa por casa de distintas empresas, sería. Golpean la puerta, yo voy a abrir, me dice, soy de Círculo de Lectores, y que si queríamos comprar algo. Yo trabajaba en esa época, en la secundaria, pero daba clase particular a los chicos vecinos, por lo cual, tenía unos besitos ahorrados. Cuando voy a la tienda, me dice que vendía libros, y me quedo ahí en esa, para no ser descortés, le dije, ¿qué libros vende? Y me dice que vendía un libro que se llamaba Cien años de soledad, de un tal Gabriel García Márquez. Yo, el autor, no lo conocía, seguramente, pero sí el nombre del libro, y me llamó la atención, ¿por qué? Porque hay una canción de Charlie García, que yo me encantaba, y me encanta, que dice viviendo cien años de soledad en uno de los versos. Y a mí, lo que yo pensé en ese momento, es, si lo dijo Charlie García, debe estar bien. Y con esos pesitos lo compré. Lo compré, y de manera absolutamente intensiva, bravucona, me puse a leerlo como diciendo, era esto lo que yo quería. Bueno, lo que pasa es que arrancaste con... Sí, estábamos hablando, sí, arranquemos en primera. Arrancamos, que no sabíamos nada de fútbol, y justo se nos cruza Messi por el camino. Pero, es cierto, pero que arranqué... Tanto es así que después, pensando en qué iba a leer, porque el problema de ese libro es que terminaba, y si a vos estaba tan intenso, iba a terminar pronto. Cuando terminaba pronto, no sabía cómo seguía, porque ya, salvo que empezara a revisar todas las canciones de Charlie García, a ver qué nombraba, no tenía idea del segundo. Y me acuerdo que, cuando volvió a pasar el hombre, pasaba una vez por semana, al azar... ¿Lo habías leído ya cuando volvió a pasar? No, pero lo había leído, digamos, en 48 horas y esperando que vuelva a pasar casi. Bueno, y me vendió otro, qué sé yo, y dije, no, no es lo mismo. O sea, que en realidad fue, como vos decías, ver a Maradona a jugar a la pelota, y que te gusta el fútbol a partir de eso, y después te das cuenta que no todos son Maradona, y te das cuenta, casi objetivamente, después cuando uno empieza a estudiar o a leer, te das cuenta de que hay comentarios sobre eso, digamos, hay un círculo que apunta que una obra te mejor considera o te menor considera, pero ahí es casi objetivo, es decir, yo leí esto, salvo por eso. Y el tercer libro, y ahí va la anécdota, me fui a una librería en el centro de San Martín, era algo muy chiquita, que vendía medio de viejos, de usados, y descubrí que había una colección negra, en portada negra, que se llamaba Biblioteca Personal de Borges, Jorge Luis Borges, por esa época, por esta también, Borges, yo creo que recién había fallecido, Borges murió en el 86, creo que esto te estoy hablando del año 87, 88, pero Borges era muy conocido, era como, insisto, como el número uno para nuestro país, entonces dije, ya que no sé, me voy a, que me dé la mano alguien que sepa que es Borges, entonces, si estos son los libros que él recomienda, es una colección que sigue dando vuelta, una colección preciosa, que se llama Biblioteca Personal de Borges, no son libros de Borges, sino libros que él recomendaba, entonces leí, rum, toda la Biblioteca de Borges, aprovechando, como agarrándome de la mano de, bueno, no ponga cosa, de Borges, pero, por eso, a mí me parece que el tema de la lectura, uno siempre requiere, como tantas otras cosas, un maestro, ¿no? Como cuando te enseñan a andar en bicicleta, y además, después lográs que vayas a ir con otro. O sea, el maestro hace que te guste lo que estás aprendiendo. Que te sienta, o que te guste, que te motive, por eso, a veces, el carácter individualista que se le otorga como práctica a la lectura, es un poco sesgado. Yo creo que es una práctica que también es reflexiva, introspectiva, pero tiene un carácter comunitario, tiene un carácter, digamos, uno lee, o cuando yo leo lo que quiera, hay muchas otras cosas a nivel comunidad que hacen que uno lea lo que lee. Mateo, pero terminaste la secundaria y había que seguir estudiando. Sí, había que seguir estudiando y, bueno, estudié letras. ¿Y tus viejos? Encantados de la vida. Sí, encantados de la vida. Y me acompañaron, primero, estoy seguro que me hubiesen acompañado en cualquier decisión, pero en esa decisión, pues, me acompañaron, como ellos acompañaron cada cosa que yo hice, con el mayor amor, el mayor conocimiento que tienen de la vida. Yo soy, admiro mucho a mis viejos, a mis papás, admiro mucho a la gente laburante, a la gente que hace todo, aunque se equivoquen, que todos nos equivocamos, pero lo hace por bien ajeno. ¿Y cuándo empezás a escribir? Y eso empecé a escribir, digamos, estudiar letras en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, estudié. Tengo que reconocer que me costó mucho, sobre todo al principio, o sea, de pasar de la secundaria a la universidad, es un cambio drástico en general. Todos nos pasan, encima tenemos una edad complicada. Pero también del conurbano a la ciudad, por más que está pegado, digamos, me acuerdo cuando empecé a transitar los primeros años de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no te das cuenta la historia de dónde vienes? Digamos, del Nacional Buenos Aires, que es una escuela con una tradición muy particular, muy ligada a eso, es decir, viene en carrera. Y después estamos nosotros que venimos adaptándonos y un poco a los ponchazos, pero después terminamos todos amigos. Por lo cual, mis papás me acompañaron en la medida, me acuerdo cuando me dio el título, que para mí fue muy emotivo, y me acuerdo que les dije así, cuando recibí el título, que están con esas ceremonias, qué sé yo, me acuerdo del papel, el diploma, le dije, esto es para ustedes. Entonces, cuando empezaste a escribir decías que te costaba el comienzo, pero después ya la cosa fue fluyendo. ¿Para dónde te inclinaste en la lectura? Perdón, en la escritura. En la escritura, yo empecé a escribir, decía eso inmediatamente, porque te obliga un poco el estudio, ni la cuestión de ensayo, ni la cuestión de ficción, ni la narración. Pero empezás a trabajar de eso, en el sentido de escribir. Después sí se fue dando, en el sentido de hacer colaboraciones para revistas. Como que te vas, es un mundo precioso, pero es un mundo en el que, por lo menos a mí, me pasó que me fui acercando. Y después surgieron, y en ese sentido también hay un carácter colectivo, y qué sé yo, de personas que me dieron la mano, o me abrieron la puerta, o me ofrecieron. Siempre lo que hice, lo hice porque me lo pidieron. Y no estoy diciendo, ay, me rogaron. Diciendo, no te gustaría tal cosa. En cada uno de los rubros que uno, digamos, porque escribí desde cuestiones de ensayo, digamos, de divulgación científica, hasta ligados a literatura, o cuestiones específicamente literarias, siempre tuve alguien que me ayudó. Siempre. Desde un amigo, un escritor importante, que ya tenía muchísimo recorrido, que me dijo... ¿Por ejemplo? Y en literatura, digamos, infantil, que fue uno de los tipos de actividad que tuve y que tengo, escritores muy reconocidos, desde Pablo de Santis, hasta Mario Méndez, Franco Baccarini, eran todos escritores reconocidos cuando yo los conocí, y todos me dieron una mano. Bueno, de hecho, dar una mano significa, en este caso puntual, desde darte a conocer con editores, hasta agarrar los manuscritos y darte los vueltas. Yo, una de las novelas para chicos que escribí, literalmente me la dieron vuelta. Y ellos me hubiesen podido decir, muy bien, y un espaldarazo, y no, me dieron la palmada necesaria siempre, pero también fueron mucho más generosos, que es meter su capacidad, su experiencia, su trabajo, su talento, su tiempo. Lleva tiempo leer. Por supuesto, en el caso del ensayo o de la divulgación científica, no puedo... Trabajar con Facundo, yo lo digo en uno de los prólogos del libro, creo que el primero, el primero que estuvimos juntos, es trabajar y aprender en el mismo momento. De eso vamos a empezar a hablar en el próximo bloque, de cómo te relacionás con Facundo Manes, lo conocés desde los 20 años, cómo es escribir con él, y vamos a hablar del último libro. Y después nos metemos en Estación Juego, que es, a ver, uno de los motivos por los cuales está acá entendido. Así es. Mateo Niro con nosotros, en La Picada de los Viernes. Hacemos la pausa, ya seguimos. Seguimos charlando con Facundo Niro, hombre, perdón, con Mateo Niro me miró, porque estaba pensando en Facundo Manes y sus trabajos que hicieron juntos. Pero antes de ir a esos libros, algunas novelas tuyas, que tienen que ver con los chicos, que como decís vos, no digo, no sé si es una especialidad, pero sos muy conocido justamente por la literatura infantil-juvenil, si se quiere, ¿no? Sí, es lindo eso también. Después me enteré que a muchos nos pasó. Al tener hijos, uno empieza a inventar historias, qué sé yo, y después pensé, ¿por qué no lo hago más? Ah, las empezaste, lo que le inventabas lo empezabas a escribir. Sí, sí, era una manera de compartirlo también. Así que, bueno, escribir también es una manera también de conectarme con un mundo muy precioso de los niños. Quiero ver este, La República Posible, ¿con quién lo escribiste? Diego Ventiveña. Diego Ventiveña, y es un amigo y colega, estudiamos juntos. ¿A qué nos pidieron, nos propusieron, nos desafiaron a, cuando se cumplían 30 años de la democracia, armar una especie de antología sobre los libros más significativos de la literatura argentina en democracia? Ajá. Y convocamos a 30 personalidades que cada uno eligiera su libro, su libro en el sentido del libro que le parezca más importante de la democracia, por lo cual es una especie de antología compartida. Maravillosa. Y a su vez caprichosa, porque no dijimos el libro más importante del libro, de hecho la palabra que le poníamos es el libro más significativo. Claro. Y es interesante porque queda, en realidad, una especie de libro coral. Tuvimos mucho, un buen acompañamiento, de hecho en el diario El País lo dieron como el libro de referencia para entender la literatura argentina en democracia. Qué lindo. Y es un libro muy lindo. Qué bueno. Este que está acá, este no lo había dicho. Bueno, ese es un, en realidad, es un anuario. Ahí hay una parte académica, digamos, una de las partes también muy lindas que se dio a partir de haber estudiado. Pero recién me preguntabas en el bloque anterior sobre quién te acompañó, quién te ayudó. Elvira Arnú fue mi maestra, es mi maestra, digamos, mi directora. Es una intelectual impresionante de la lingüística y de la glotopolítica en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo. y es una persona que me dio una mano y me da constantemente una mano para que pueda irme involucrando en cuestiones académicas. A partir de este año hicimos el anuario de glotopolítica y hay una una entrevista a ella que le hice y que le hice junto con dos colegas a Elvira porque es nuestra referente. Es necesario o por lo menos a nosotros nos resulta fundamental para el crecimiento, para el desarrollo tener una maestra. ¿Cómo conociste a Facundo Manés? Facundo por cuestiones de la vida, de amistad. Nos hicimos amigos tanto de él como de Gastón que es su hermano. Ellos, Facundo y Gastón se llevan un año de diferencia por lo cual son muy juntos, muy compinches y de alguna manera hicimos una familia de tres ahí yo le puse a me acuerdo que puso Facundo dijo de Gastón más que hermano es mi amigo o además de hermano es mi amigo hablando de Gastón y yo le puse a Gastón más que amigo es hermano por lo cual terminamos siendo una especie de hermandad de tres. Y lo conocí de amigo y transitamos el terreno y el sendero de la amistad. Pero cuando uno cuando es amigo también habla de trabajo y habla de las cosas y en muchos casos se nos dio que las disciplinas aunque parezcan tan disímiles la neurociencia y la lingüística terminaron siendo afines. Afines para muchas cosas además de insisto de la amistad y de pasar buenos momentos. Una de ellas es la idea de divulgación científica. Ustedes lo habrán visto muchas veces a Facundo ¿Ha estado acá compartiendo alguna picada? Estuvo acá cuando estuvo en Tandil y para Facundo lo que dice siempre no solo es un derecho sino una obligación para el científico transmitir lo que se investiga lo que se sabe porque en realidad la ciencia el desarrollo el conocimiento es un tesoro es un patrimonio social entonces las investigaciones tienen que ser de puertas abiertas por lo cual hay una especie de obligación ligada a la divulgación y con respecto al tema de la divulgación del conocimiento también tiene un impacto muy importante en la agenda social muchas cosas de las que pasan tienen que ver porque estamos convencidos socialmente que pasen hay un ejemplo que me parece muy fundamental porque a veces logramos cosas que son a veces socialmente muchas veces decimos los argentinos somos desordenados o digamos sin embargo se logran cosas que por ahí no estarían de acuerdo a eso decime Claudio vos ibas hace digamos 12 años 15 años a un bar en Tandil te exijo más a una aula de la UNICEN o de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA donde yo estudié y te apostaba a que dentro de 15 años es decir hoy ibas a entrar y nadie iba a estar fumando en un lugar cerrado lo creías posible era impensado y hoy entras a un bar en Tandil o en Buenos Aires o a un lugar a un aula de una carrera humanística en las universidades públicas de nuestro país y nadie fuma ¿por qué pasó eso? por un carácter punitivo porque hay un policía que está en cada aula no, porque creemos que eso no hay que hacer entonces no lo hacemos ahora las dos cosas por un lado eso y también creo que digamos el Estado con su mano punitiva si se quiere también colabora yo creo en este caso creo que hay un convencimiento social pero podemos dar muchos otros casos ¿no? pero hay un convencimiento social social de que hay cosas que está bien hacer y hay cosas que no está bien hacer y tiene que ver con el avasallamiento de los derechos de los demás también por supuesto pero hay digamos y hay otras cosas que por supuesto que aunque lo creemos de la boca para afuera no lo internalizamos en ese caso digamos vuelvo a decir en este caso estamos convencidos en determinado momento por determinadas razones que también lo podríamos analizar de que hay cosas que socialmente son inaceptables ¿sí? por lo cual vuelvo a este caso la divulgación científica impacta en el universo de representaciones es decir en lo que las sociedades tienen como ideas de lo que les conviene y no les conviene ¿qué quisieron transmitir con el cerebro argentino junto con Facundo Manes? que el cerebro de los seres humanos está modulado como dice Facundo está moldeado a través de las cuestiones sociales es decir nosotros somos no nosotros los argentinos nosotros los islandeses los chinos los de San Martín los de Tandil por prácticas que se dan en un carácter social nosotros lo ejemplificamos con el cerebro argentino pero no queremos decir que el cerebro argentino es distinto a todos los demás sino que todos los cerebros comunitariamente son distintos entre sí de hecho muy probablemente si a nosotros aún nacidos en Tandil o en San Martín nos llevan a vivir a China o a Islandia o a Estados Unidos o a Italia muy probablemente éramos más parecidos a los islandeses que a los tandilenses o a los sanmartinenses es decir ¿qué nos pasó? porque nos rodeamos con las personas que habitualmente hablan de una determinada manera proceden de una determinada manera entonces eso quisimos trabajar pensar en relación al cerebro argentino es decir algo así como el cerebro social esa plasticidad de la que habla Facundo y hablás vos en los libros esa plasticidad esa cuestión de posibilidad de moldear el cerebro ¿vos crees que tiene que ver con lo que nos falta todavía como país? sí nos falta y lo que tenemos o sea no solo lo que nos falta yo creo que todas las comunidades para no circunscribirlo a una cuestión institucional política digamos todas las comunidades les falta y todas las comunidades tienen una potencia que me parece que muchas veces lo que está bueno decimos intentamos decir en el cerebro argentino es en principio reflexionar sobre eso y una vez que nos damos cuenta que tenemos determinadas potencialidades que nos convienen para progresar para ser mejores para que a los más vulnerables tengan la situación social saldada comida vivienda etc y las cosas que nos faltan poder solucionar las cosas que somos buenos seguir insistir por lo cual lo que en principio intentamos hacer con el cerebro argentino es reflexionar sobre nosotros mismos bueno charlaríamos toda la tarde pero hablemos un poquito de estación juego además Mateo es funcionario del ministerio de ciencia tecnología e innovación de la provincia de la provincia de Buenos Aires y en ese marco es el gran organizador junto a su equipo de trabajo y muchísima gente de Tandil de esto que es estación juego para los que no han salido todavía no lo vieron si pasaste por la plaza del centro habrás visto que la plaza está cambiada revolucionada ni hablar por el centro cultural universitario la biblioteca Rivadavia con el homenaje a Frankenstein los 200 años de la obra literaria la casa de la cultura o el Mumbat son las distintas sedes pero que es estación juego y que es lo que ustedes quieren transmitir en principio el juego una de las cosas que planteamos en el libro es eso la importancia del juego para el conocimiento el juego te permite conocerte a vos y conocer al otro y a su vez conocer al mundo que te rodea desde cuestiones de físicas hasta cuestiones biológicas nos la pasamos jugando lo que queremos es poner en escena la importancia que tiene el juego para el conocimiento para la ciencia para la tecnología por lo cual en todas estas sedes que contaste se desarrollan más de 400 actividades libres y gratuitas que están provistas por más de 50 instituciones de la provincia de la región del país que todos los días todos los días desarrollan este tipo de actividades la única diferencia que tenemos nosotros o sea nuestro único digamos valor si querés en esto es haber juntado en 5 días en distintas sedes acá en Tandil pero esto que vamos a ver en estos días en realidad cada una de estas instituciones lo desarrollan el Ministerio de Ciencia de la provincia es un ministerio muy joven el Ministro Jorge Lustondo es quien lo encabeza e intentamos dar cuenta de la importancia que tiene la labor científica que se desarrollan todos los días digamos este carácter extraordinario de Estación Juego solo tiene que ver con juntar y poner en estas sedes acá lo que van a ver en Tandil son desde cuestiones de robótica o impresora 3D hasta cuestiones paleontológicas desde la historia de la escritura el ser humano no siempre escribió por lo cual como se desarrolló esa historia siempre en un carácter de experiencia es decir el protagonista de Estación Juego no somos nosotros que lo organizamos ni son los investigadores son los niños y grandes que vienen a experimentar con el conocimiento y el juego para los que les gusta la paleontología hay un tremendo megaterio ¿cómo se llama? megaterio megaterio un animal prehistórico de esta zona de la de acá de la provincia de Buenos Aires sí, sí en realidad un bicho grande te digo ese andaban esos bichos por acá te digo como animal doméstico era un poco oneroso para la comida el mantenimiento sobre todo si el alimento balanceado estaba muy complicado no, y ese es un el megaterio ese casualmente es una de estas muestras que te decía porque lo hizo la Universidad de La Plata el Museo de Ciencias Naturales lo que le pedimos es que hiciera una réplica de estos megaterios en tamaño natural que pudiera venir a Tandil y frecuentar los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires porque está bueno también sobre todo para los niños que tienen una escala distinta que los adultos ver semejante animal semejante especie que es una especie existente por lo cual el carácter de la experiencia y de la emoción tiene que ver con una de las maneras más eficaces del aprendizaje o no nos pasa que nosotros recordamos algo de nuestra infancia que es porque fuimos con alguien que creíamos mucho o que fue fuera de la rutina la emoción y el recuerdo van de la mano así que seguramente esos recuerdos que serán aprendizajes a partir de los chicos los serán porque efectivamente muchas de estas 400 actividades los van a sorprender y por algún motivo los van a lo van a recordar y lo van a aprender que es lo lindo totalmente ¿no? Mateo hay algún mensaje antes de despedirte a ver cada vez que escucho a Mateo Niro me maravilla su humildad amor y respeto por los demás y el gran reconocimiento hacia sus padres Mateo vos sabés que es un placer tenerte acá te lo hemos dicho un montón de veces y esta vez te lo reiteramos el placer es mío el placer es mío y son muy generosos tengo muchos amigos en Tandil por lo cual pasar el día del amigo también importante en Tandil para mí es el lugar donde tengo que estar saludos cordial para toda tu familia muchas gracias Mateo Niro con nosotros un lujo que nos dimos en esta picada de los viernes justamente en el día de